Amigos del YouTube y amigos del YouTube, yo me llamo, me caco, y hoy vamos a presentar salida a Loja. Estamos saliendo a Loja. Estamos saliendo a la ciudad. A coger el transporte. Y escucho la música. Hay que escucharles de árboles, de colegios de hogar. Sí, yo me voy a Tony, no salgo de donde me parten. Mi amigo se llama Tony. 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 Tony Camote. Esto es carro. Esto es carro. ¿Cómo me gusta la noche? Esto es carro, mi hija. Bueno amigos, estamos llegando a la estación de la Ophelia, el metro. Gracias.